Pelota que viene, centro en el centro, entró el pompa, ahí está, Castro, gol, goooooool, Castro, goooooool, de estudiante Juan Francisco Castro, Héctor Oliveira en un pase rápido por la derecha, lanzó un centro buscando el pelotazo para Juan Francisco Castro que picó habilitado y remata la pelota frente a la salida Rodrigo Dos Santos y cuando van transcurridos 12 minutos de juego, estudiantes pega el campanazo, gana por 1 a 0 frente al competudo ferrocarril de salto, lo hizo Castro, Juan Francisco Castro, estudiantes 1, ferrocarril de salto 0. Vertical, directo e incisivo, la media y media, Oliveira otra vez con los ojos abiertos, siempre decisivo en los últimos tiempos en el fútbol tacuarembuense, le metió la pelota ante los centrales y bien abierto estaba Juan Ficastro que prácticamente la paró y que en dos movimientos la metió contra el palo ante la salida presta de Rodrigo Dos Santos que nada pudo hacer, pasó a ganar el galeno. En el festejo mostró la 9 Juan Francisco dedicándosela para Carlos Morales, justamente de 9 apareció Juan Francisco, era más estudiantes, aprovecha y saca ventaja en los primeros minutos. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.